Buenos días, bueno, la presentación que les voy a hacer hoy se va a enfocar en cuáles son esas tendencias mundiales que hay en tecnología, pero cómo las vemos desde el gobierno, cuáles son esas oportunidades que estamos viendo para el gobierno, para prestar obviamente mejores servicios a los ciudadanos, para acercarnos más a los ciudadanos con estas nuevas tecnologías o tendencias. Vamos a hablar entonces de cuatro tendencias, gobierno abierto, big data, internet de las cosas y seguridad digital. Entonces empecemos con gobierno abierto. En este dibujo tenemos lo que es el ecosistema de gobierno abierto. Básicamente tenemos cuatro actores principales en este ecosistema. Arriba tenemos el gobierno y es un gobierno que tiene que poner a disposición de todo el ecosistema información y datos. A la derecha tenemos la academia, abajo tenemos a los ciudadanos y la sociedad civil y acá a la izquierda tenemos al sector privado. Lo primero es que tenemos que entender cuáles son esos problemas que tienen los ciudadanos, cuáles son esas problemáticas que se viven en las ciudades, que se vive en el campo y con una, digamos lo que plantea el gobierno abierto es que precisamente la definición de esos problemas, el entendimiento de esos problemas lo tenemos que hacer con los mismos ciudadanos. Por otro lado, tenemos entonces que diseñar soluciones innovadoras para esas problemáticas. Venimos hace muchísimos años prestando servicio a los ciudadanos y todavía tenemos grandes problemas en salud, grandes problemas de movilidad, grandes problemas en materia de seguridad y no los hemos logrado resolver, entonces no podemos seguir haciendo todo de la misma manera. Deberíamos entonces buscar soluciones innovadoras, sobre todo aprovechando información y datos, pero involucrando a los mismos usuarios en la solución de esos problemas. Entonces, tenemos el concepto como de laboratorios para buscar esas soluciones innovadoras. Tenemos que aprovechar todo el conocimiento que tiene la academia y buscar que haya investigación y desarrollo, pero aplicada, para poder ayudar con ese conocimiento a solucionar esas problemáticas. Y en estos laboratorios también debemos encontrar oportunidades de negocios para el sector privado, que también puede ofrecer soluciones para esas mismas problemáticas. Y por último, pues tenemos la flecha roja de retroalimentación, que también es muy importante poder contar con la opinión de los ciudadanos sobre cómo mejorar esas políticas públicas, cómo mejorar esos servicios que le estamos prestando a los ciudadanos. Esas son las oportunidades que vemos en gobierno abierto, o sea, un gobierno como orientado por los datos y la información y buscando la experiencia del usuario, buscando una mejor experiencia del usuario. Bueno, ¿qué oportunidades tenemos entonces? La opinión de los ciudadanos es importantísima, ya lo mencionamos. Y entonces, ¿qué es lo que estamos buscando con el gobierno abierto? Un estado más transparente, un estado participativo, un estado colaborativo. La idea es que el gobierno solo no puede encontrar todas esas soluciones, no puede entender todas las necesidades. Entonces, se busca esa colaboración con los ciudadanos, con la academia, con el sector privado, o sea, la colaboración de todos los actores y la participación en la toma de decisiones. Tenemos entonces que buscar, uno de los grandes retos es buscar la confianza de los ciudadanos para poderlo incentivar en estos ejercicios de participación. Tenemos que buscar el empoderamiento de los ciudadanos, todo para lograr una mayor eficacia en las acciones del gobierno y que de verdad estemos generando valor en la actividad pública. ¿Qué estamos entonces haciendo? En términos de buscar la transparencia y acceso a la información pública, hay una ley que es la ley de acceso y de transparencia y acceso a la información. Y entonces, todas las entidades del Estado tienen unas obligaciones de publicar información para los ciudadanos. Entonces, desde el Ministerio TIC promovemos el cumplimiento de esa ley de acceso a la información. Asimismo, estamos promoviendo los datos abiertos. Hay datos que tienen las entidades públicas que no los podemos tener guardados. Hay que abrirlos para que terceros, que pueden ser, por ejemplo, desarrolladores, emprendedores, la industria de tecnologías de información, la academia, periodistas, puedan aprovechar esos datos, por ejemplo, ¿para qué? Para ser los desarrolladores, para hacer aplicaciones, para prestar nuevos servicios a los ciudadanos a través de aplicaciones basados en esos datos. Que pasamos del monopolio del Estado en hacer servicios en línea para los ciudadanos a que el sector privado también pueda hacer esas aplicaciones que le presten servicios a los ciudadanos. También, por ejemplo, que un periodista, ahora hay periodistas de datos, que cogen esos datos que tienen que ser publicados en formatos reutilizables para que puedan procesarlos y hacer investigaciones a profundidad. Por otro lado, investigadores en las universidades pueden aprovechar esos datos también para hacer investigaciones. Identificamos también, entonces, dentro de un proyecto, un programa que hemos llamado La Ruta de la Excelencia, identificamos unas temáticas en las que estamos promoviendo que se abran los datos, que se abran los datos relacionados con movilidad, con salud, con educación. Esos datos existen en el sector público, no queremos que estén guardados, sino que se publiquen y sean aprovechados por todo el mundo. En materia de colaboración, estamos creando en este momento una comunidad de desarrolladores que se dediquen a hacer software público para solucionar problemas públicos, problemas de política pública. Asimismo, hacemos ejercicios de innovación en las entidades, como les decía, buscamos que soluciones innovadoras a los problemas públicos, soluciones diferentes. Entonces, lo hacemos creando una cultura de innovación en las entidades y haciendo unos ejercicios de innovación para aprender esas metodologías que nos ayuden a ser mucho más innovadores. En términos de participación, tenemos un equipo que se llama La Fuerza de Tarea Digital. Ese equipo está conformado por personas de más de 200 entidades públicas que estamos sacando provecho de las redes sociales, sacando provecho de los medios digitales para acercarnos mucho más a los ciudadanos. También buscando la participación, tenemos una plataforma que se llama La Urna de Cristal. Es una plataforma a través de la cual buscamos la participación de los ciudadanos. Entonces, digamos temas de actualidad, temas de interés para los ciudadanos, también se hacen ejercicios como de participación a través de La Urna de Cristal para que las personas puedan resolver sus inquietudes, hacer preguntas, participar, opinar. Y lo otro que estamos implementando es el sello de la excelencia. El sello de la excelencia básicamente lo que busca es que los trámites y servicios que ya tenemos en línea, pagos de impuestos, solicitud de certificados, de licencias, cuenten con un sello de excelencia. Es como un chulito que van a tener todos los trámites para que los ciudadanos sepan que cuentan como con un certificado de calidad, con un certificado de confianza, que ese trámite cuenta con todas las normas de seguridad, una plataforma tecnológica detrás que va a hacer que el trámite funcione muy bien, que está diseñado para que sea fácil de usar, agradable de usar. En eso estamos trabajando para aprovechando toda esta tendencia que se llama el gobierno abierto. Vamos a ver la segunda. La segunda tiene que ver, la segunda se llama Big Data. Seguramente estos dos días van a hablar muchísimo de Big Data. Se está hablando de Big Data en todos los periódicos, en todos los países del mundo. Vemos que es un instrumento, en el Estado vemos que el Big Data es un instrumento para la toma de decisiones más asertivas. Y esto no es solo una tendencia, es una realidad. Ha habido… Ahora, pues, ¿qué es Big Data? Big Data se caracteriza básicamente por las tres Bs. Es, tenemos grandes volúmenes de información. Y la segunda característica es la velocidad. Se genera a mucha velocidad la información en estos días y la variedad. Entonces, ya no es solamente información que está en bases de datos, estructuradas en las empresas, sino que tenemos en cuenta información no estructurada en diferentes formatos, en formato de texto, audio, video, y que está por las redes sociales, además de todos los sistemas de información que tienen las organizaciones. Entonces, la oportunidad que vemos en el gobierno es que esta información nos sirve para saber patrones de comportamiento, para identificar esos patrones. Y eso, y para entender problemáticas, para entender fenómenos que están pasando en el mundo. Esa información nos ayuda para eso. Y pues, obviamente, si utilizamos esa información para diseñar las políticas públicas, pues nos van a quedar mejor diseñadas. Con eso, además, podemos saber qué tan contentos están los usuarios de nuestras políticas públicas, también a través de Big Data, y entonces vamos a poder retroalimentar esas políticas públicas. Tengo aquí dos ejemplos. En Estados Unidos, porque además esto significa ahorros para el Estado, son experiencias internacionales que muestran el aporte de Big Data en la optimización de recursos estatales. Por ejemplo, en Estados Unidos, el sistema de salud de los Estados Unidos utilizó Big Data para identificar pagos fraudulentos en el sistema de salud. Y llegaron a un ahorro de 115 millones de dólares, identificando como esos patrones y cuáles pagos como que se salían de esos patrones, y entonces pudieron identificarlos y obtener todos esos ahorros. En Corea, hicieron un ejercicio para utilizar Big Data en la elaboración del censo. Y esto hizo que se pudieran ahorrar en Corea 140 millones de dólares. ¿Qué estamos haciendo en Colombia? La entidad del Estado encargada de definir la política pública de Big Data es el Departamento Nacional de Planeación. El Plan Nacional de Desarrollo, que se aprueba a través de una ley, le asigna esas funciones o esa responsabilidad al Departamento Nacional de Planeación. Y nosotros desde Mintic estamos trabajando muy de la mano con ellos para ayudar en la implementación de las políticas de Big Data en el país. Entonces, la gran oportunidad que vemos es Big Data como insumo para liderar, coordinar y articular la planeación, optimizando al máximo la inversión pública. Creemos que Big Data nos puede ayudar a formular mejores políticas públicas que además optimicen la inversión pública. Y por otro lado, participando y colaborando con el sector privado para resolver problemáticas sociales. Montamos un centro de excelencia y apropiación de Big Data. ¿Esto qué es? Esto es un centro conformado por una de las mejores universidades del país. son la Universidad Eafit, el Icesi, la Javeriana y la Universidad de los Andes, que se aliaron con IBM, SAS Colombia y una empresa que se llama EMC, que es una gran empresa de tecnología, con empresas líderes en el mercado, grandes empresas que son Bancolombia y Nutresa. Entonces, se unen estas grandes universidades con estas grandes empresas multinacionales de tecnología, con empresas del sector real, como Bancolombia y Nutresa. ¿Para qué? Por un lado, en esos centros de excelencia y apropiación vamos a formar gente, vamos a formar profesionales en Big Data, desde niveles de diplomados hasta nivel de doctorado. Lo otro que vamos a hacer es hacer investigación aplicada y proyectos, prototipos de cómo usar, cómo en la realidad podemos aplicar Big Data. Y entonces, ya Bancolombia y ya Nutresa están identificando proyectos para aplicar Big Data inmediatamente. Y por otro lado, desde los centros de excelencia y apropiación, fomentamos el emprendimiento. Queremos que de ahí, con las innovaciones que hagamos, puedan aparecer nuevos startups o nuevos spin-offs. Actualmente, ya en el Centro de Excelencia y Apropiación, tenemos tres postdoctores trabajando, nueve estudiantes doctorales, treinta estudiantes de maestría. Ya se están desarrollando cinco proyectos de investigación y se va a llegar a nueve proyectos de investigación. Y esto tiene una inversión del Ministerio TIC de 3.313 millones y el sector privado, o sea, estas empresas multinacionales y Nutresa y Bancolombia invirtieron cinco mil millones. Bueno, ¿en qué temáticas se está empezando ya a trabajar en el Centro de Excelencia y Apropiación? Por un lado, en el agua. Se está buscando cómo, a través de Big Data, podemos hacer análisis que permitan optimizar el recauto, por una parte, pero también generar esquemas de ahorro. O sea, si conocemos cómo son esos patrones de consumo de agua, masivamente podemos buscar formas más eficientes de utilizar y de manejar ese recurso tan importante para el mundo. Por otro lado, en movilidad. En movilidad lo que se puede hacer con Big Data es espectacular porque permite analizar los patrones de desplazamiento de la población. Entonces, si uno conoce esos patrones, puede entrar a tomar mejores decisiones para mejorar la movilidad. Planeación Nacional, que forma parte de este Centro de Excelencia y Apropiación de Big Data, plantea que podemos utilizar la analítica de datos para hacer una mejor utilización de los datos existentes que tenemos del CISBEN para optimizar los recursos del Estado. En educación, podemos evaluar la rentabilidad de la inversión en la educación analizando toda la cadena. Lo que tenemos que ver es que a través de la información, si lo que estamos invirtiendo en educación realmente está siendo rentable para el país. Y en residuos sólidos hay problemáticas gravísimas a nivel de la mayoría de municipios del país. Entonces, tenemos que buscar a través del análisis de datos qué podemos hacer para mejorar toda la disposición de los residuos sólidos. La siguiente tendencia que quiero mencionar es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas, pues ya no somos sólo nosotros conectados a Internet a través de los computadores, a través de las tabletas, a través de los dispositivos móviles, sino que ya las cosas están conectadas a Internet. Entonces, los carros están conectados a Internet, los buses, los trenes, todos los medios de transporte. Nosotros pues estamos conectados a Internet a través de nuestros dispositivos. Ya, por ejemplo, estos que se llaman wearables o dispositivos vestibles. Entonces, podemos tener dispositivos en el cuerpo que nos están midiendo la frecuencia cardíaca, que nos están midiendo los pasos, que nos están midiendo el sueño. A nivel de la casa. Entonces, en la casa podemos tener ya muchos dispositivos conectados a Internet. Podemos tener conectada, pues, el tradicional ejemplo que es la nevera conectada a Internet y que le avise a uno si ya se acabó la leche de una vez. Entonces, haga el pedido al supermercado para que le llegue la leche a la casa. Y lo que se llama domótica. Y es que todas las cosas en la casa estén conectadas para que se puedan como automatizar y controlar. Y en el sector privado, en las industrias, pues, todos los sistemas de control que también están conectados a Internet. Esto genera grandes volúmenes de información. O sea, todos estos sensores, todas estas cámaras, todos estos dispositivos móviles, empiezan a generar muchísima, muchísima información que es la fuente de Big Data. Lo que hemos visto es que ese costo de los sensores se ha bajado dos veces en los últimos 10 años. El costo del ancho de banda ha bajado 40 veces. Y el costo del procesamiento en los últimos 10 años ha bajado 60 veces. Sigamos. Según Garner, tengo aquí unas estadísticas interesantes. En 2016, calculan que hay 6.4 billones de cosas conectadas. Ya, cosas conectadas. Calculan, ah no, lo que dicen es, entre 2015 y 2016, el crecimiento de las cosas que se conectaron fue el 30%. O sea, en un año hay 30% más cosas conectadas en el mundo. Esto es impresionante. Calculan que en el 2020, 5.5 millones de cosas se van a conectar nuevas cada día. Cada día va a haber 5 millones de cosas nuevas conectadas. Y calculan que en el 2020 va a haber 20.8 billones de cosas conectadas. McKinsey dice que en el 2025, 11 trillones de dólares anuales va a costar tener todos esos sensores y accionadores conectados por redes. Inc. nos dice que desde el 2008 ya tenemos más cosas conectadas que personas. Eso ya está sucediendo. Y ellos hacen otro cálculo, distinto al de Gartner. Hay muchas, muchas proyecciones. Y lo que dice Inc. es que en el 2020 vamos a tener 26 billones de cosas conectadas. O sea, ustedes imagínense esas cosas conectadas, la información que generan y que pueden ser analizadas a través de la otra tendencia que mencionamos, que es la de Big Data. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Nosotros también tenemos un centro de excelencia y apropiación, pero especializado en Internet de las Cosas. ¿Quiénes están participando? También universidades, empresas TIC y empresas líderes en el mercado. Entonces, está la Universidad Autónoma de Bucaramanga, la Javeriana de Bogotá, la Javeriana de Cali, la Universidad Tecnológica de Bolívar y la Universidad de Santo Tomás. En términos de empresas TIC, tres gigantes de la tecnología que son HP, Intel y Microsoft decidieron apostarle al Centro de Excelencia y Apropiación de Internet de las Cosas. Y empresas líderes está el Banco Pichincha, el Nove Group, el Hospital Universitario San Ignacio, Lógica, la Zona Franca de Bogotá, Satch, Montreal Metro, Toto y Ubidots. También tenemos doctores, postdoctores, estudiantes de maestría y la inversión de recursos fue de 2.440 millones, los recursos que puso el Ministerio TIC y 2.445 millones lo que pusieron las empresas privadas. O sea, que es una gran inversión en formación, en educación, para que Colombia no llegue de último a esta tendencia. O sea, fíjense que generalmente los países como los nuestros, como que todas estas tendencias tecnológicas les llegan como después. Entonces, lo que queremos en este caso de Big Data y en el caso de Internet de las Cosas es que lleguemos ya, que aprovechemos esa tendencia ya. Y que no solo seamos consumidores, sino también generadores y productores en estas tendencias. ¿Qué se está trabajando ya en el Centro de Excelencia y Apropiación? En salud, el Hospital San Ignacio, uno de los socios de este Centro de Excelencia y Apropiación, ya está teniendo, ya puso unos sensores en las salas de cirugía, porque hay que cumplir con unos requisitos de humedad y de otras cosas en esas salas de cirugía. Entonces, ya tienen esos sensores para ir, para estar monitoreando permanentemente esos requerimientos que le hacen al hospital. Lógica y la Zona Franca de Bogotá ya están trabajando en poner sensores a los contenedores que se manejan en la Zona Franca de Bogotá. Para medir lo que va en los contenedores, ya voy a acabar. Por otro lado, el Banco Pichincha está trabajando en seguridad y Toto, pues obviamente está viendo cómo le pone sensores a los morrales y cómo vuelve los morrales más inteligentes. Y también, pues el Centro está buscando aliados para trabajar en los temas de gobierno, en el sector agropecuario, en el sector ambiental y en el sector industrial. La última tendencia de la cual quiero hablar es seguridad digital. Lo que vemos es una evolución creciente de las TIC, el mundo se está digitalizando, todas las actividades económicas y sociales se desarrollan ahora en un entorno digital. Es lo que llamamos la economía digital, o sea, el mundo se está volviendo digital. Hay empresas que son 100% digitales y todo esto pues trae unos impactos positivos para el país. Pero por otro lado, vemos que también se han aumentado las incertidumbres, amenazas y vulnerabilidades porque hay unos riesgos de seguridad en ese entorno digital. Entonces, se ha incrementado impresionantemente en los últimos años lo que llamamos el malware en todos los sectores. Entonces, esa actividad maliciosa tiene altísimos costos para la economía y pueden afectar la infraestructura crítica nacional. ¿Qué es la infraestructura crítica nacional? Las redes de telecomunicaciones, las redes de energía, los aeropuertos, los puertos, el sector financiero. Entonces, tenemos que proteger toda esa infraestructura crítica nacional. Entonces, acabamos de hacer una política de seguridad nacional para Colombia, de seguridad digital para Colombia, para tener un entorno digital seguro. O sea, que podamos estar en ese entorno digital que es en el que nos movemos ahora, pero podamos estar seguros. Entonces, las oportunidades que vemos con esta política es poder maximizar esos beneficios e impactos de la digitalización en todos los sectores de la economía. Elevar la confianza de los ciudadanos en el Estado y masificar el aprovechamiento, por ejemplo, del gobierno digital. Hay gente que le da susto hacer transacciones por Internet, pero porque tiene como desconfianza. Entonces, si tenemos un entorno digital seguro, pues va a haber mucha confianza para masificar el gobierno electrónico, para masificar el comercio electrónico. Queremos convertir a Colombia en un jugador de la economía digital, generar, como les decía, un entorno confiable, seguro y estable para los negocios y ser un referente para la región en la materia. Ya somos un referente para la región de América Latina en seguridad digital. Esto nos va a ayudar a mejorar nuestra estrategia de gobierno en línea. Y como les dije, pues el reto que tenemos ahora es implementar toda esa política nacional de seguridad digital. Tenemos que diseñar entonces un modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad digital. Esa es una responsabilidad que tiene el Ministerio TIC. Hacer unas campañas de concientización y sensibilización para que todos los actores… Porque es que el tema de la seguridad digital está en todos. Esto no es una responsabilidad solamente del Estado, sino que es responsabilidad de cada ciudadano, de cada MIPIME, de cada entidad del Estado, de cada empresa. Entonces, esas campañas de concientización, de capacitación, de civilización, pues son importantísimos. Y obviamente todo el tema de cooperación. En seguridad no podemos trabajar solos. Nos tenemos que ayudar el sector privado con el público, un país con el otro país. Sigamos. Bueno, pues, lo primero que uno hace es hacer que las entidades publiquen información. Entonces, que las entidades dispongan mayor cantidad de información pública de calidad para rendir además cuentas. Lo siguiente es que se pueda análisis e identificación de usos. O sea, entidades y ciudadanos ya comprenden, estudian y analizan esa información. No es solo que se publique, sino que los ciudadanos la puedan aprovechar, la puedan entender, puedan sacar provecho de esa información. Después buscamos participación. Son ciudadanos informados que construyen desarrollo a través de la participación y realizan control social. Después, el siguiente reto es la colaboración. O sea, no lograr solo que participen, no solo que estén informados, que participen, sino que colaboren. Los ciudadanos, entonces, el reto es que den respuestas a problemas y se propicien escenarios de co-creación para buscar solución a esas problemáticas. Y todo esto, pues, nos lleva a un gobierno abierto, que es un gobierno transparente, participativo y colaborativo, centrado en las necesidades del ciudadano. ¿Cuáles son los retos de los centros de excelencia y apropiación? Pues, primero, queremos generar capacidades en Colombia, en este tema de Big Data, en el tema de Internet de las Cosas. Queremos que ese conocimiento que se genera en los centros de excelencia y apropiación se aplique a problemáticas reales. Esto no es hablar en abstracto y no es investigación en abstracto, sino investigación aplicada a problemas de la realidad colombiana. Apropiarnos del conocimiento, pero sobre todo que las empresas privadas, las entidades públicas, se apropien de ese conocimiento, después que se expanda todo ese conocimiento y esas relaciones a todos los actores del ecosistema. Y, pues, lo más importante, que tengamos con Internet de las Cosas y Big Data un impacto en la economía. ¿Sigamos? Y, por último, los retos de la política de seguridad digital. Tenemos como reto, pues, diseñar ese modelo nacional de gestión de riesgos de seguridad digital, sensibilizar a todos los actores que, a través de estos planes de toma de conciencia, queremos apropiar, queremos entonces que todo el mundo sepa identificar cuáles son sus riesgos, cómo me protejo, qué es lo que yo tengo que hacer, yo como persona, yo como mi pyme, yo como gran organización, qué es lo que tengo que hacer y cómo mitigo esos riesgos de seguridad digital, cómo implemento todas estas metodologías de mitigación de riesgos y ya el reto más grande es masificar. Quiero aprovechar para invitarlos a un foro que tenemos el 24 de mayo, sobre gestión de riesgos de seguridad digital, también organizado con Foros La República. Entonces, pueden entrar a la página de Foros La República si se quieren inscribir en este foro de gestión de riesgos de seguridad digital. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, muchas gracias.